¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla SumiWafter. Bueno chicos, tenemos un video interesante con información de algunas cosas que realmente veremos en este parche 5.1 de Wild Rift. Así que pónganse cómodos, dejen un buen like y suscríbanse al canal. Empezamos con la nueva temática exclusiva de Wild Rift llamada Caligrafía. Y aunque realmente esto les parezca algo nuevo, en realidad no lo es, porque esto realmente se filtró ya desde el año pasado en un artículo de informaciones sobre lo que sería el futuro realmente del juego. Y bueno, este artículo habló sobre el modo arena que llegó, eventos que también llegaron, también por supuesto mencionó la colaboración de nuestro querido amigo Jay Chow con Wild Rift para este nuevo modelo de skins. Y bueno, de hecho este artista, Jay, ya trabajó con el estilo de porcelanas en PC, algunos por ahí las conocen. Y ahora es el turno por supuesto de caligrafía en Wild Rift. No voy a terminar esta mención hablando del artículo donde ya se había filtrado estas informaciones, sin decir que fue el mismo artículo que confirmó la noticia de que Wild Rift estaba trabajando en un campeón exclusivo. Así que bueno, prácticamente podemos asegurar que esto es real, lo único que realmente falta es que Riot un día se levante basado para ver el mundo arder. Y bueno, no me voy a seguir elevando hablando mucho de esto, porque bueno, seguro esta vez lo único que quieren saber realmente es cuando sale el parche. Volviendo a lo de caligrafías, tenemos una previa donde podemos ver parte del diseño de las skins. Tenemos la skin de Yana, también tenemos la de Tryndamere, junto con lo que sería también la de Saiya y por supuesto la skin legendaria de Yasuo. Que por cierto, tendrá una versión prestigiosa, legendaria, para artesanía, gestes. Así que bueno, aquí la única herramienta que falta por ser revelada como tal es la de Jarvan, que tendrá también un tier legendario. Pero bueno, como pueden ver, esta temática realmente está compuesta por colores como blanco, verde y también dorado. Hablando de fechas, de lo que veremos también en estas skins, por cierto, la información por supuesto que trae nuestro querido amigo Chouz. Va a ser como todas las fechas realmente que voy a dar de aquí en adelante, en este video, van a ser fechas de referencia. Están 100% confirmadas oficialmente. Pero bueno, hablando sobre las skins de caligrafías, espera que salgan el día 27 de abril. En tan solamente una semana, falta realmente poco, la semana que viene lo tendríamos. Y es cierto que me extraña un poquito la fecha, porque realmente sería un sábado y ese día no suele lanzar contenido Wild Rift. Pero bueno, toca realmente esperar, como digo, para ver si se confirma realmente la fecha como tal. Lo cierto es que será parte inicial de lo que sería el próximo parche 5.1a de la semana que viene. Donde también, por supuesto, tendremos mucho más contenido. Y bueno, casi se me olvida realmente mencionar el hecho de que se espera que estas skins de caligrafía se vendan por gacha. Así que bueno, ya se imaginan. Skin legendaria Yasuo, artesana Hestech, en fin, obviamente Wild Rift iba a aprovechar la ocasión. Otra noticia realmente que tenemos es que Viego debería salir el 8 de mayo junto con su skin Arcade. Y el resto también de las skins Arcade, que es la de Caitlyn y la de Hecarim. El lanzamiento de Viego seguramente será una locura. Creo que es uno de los campeones más esperados de los últimos tiempos en la grieta salvaje. Así que bueno, finalmente a su aparición en lo que serían los primeros días del mes que viene. Y bueno, tan esperado Viego. Finalmente creo que hay que decir que Riot ha manejado realmente bastante bien ese lanzamiento. Y creo que va a llegar bastante bien, va a tener un impacto enorme. Y bueno, ya veremos realmente cómo será su estreno. También tenemos las skins de Chromacrash. Que tenemos la de Corki, la de Gragas, la de Seri y también una skin de Brand. Que por cierto, también Brand va a tener como una versión especial de este campeón. Y saldrán el 23 de mayo. Y bueno, parece que Riot realmente se quiere guardar obviamente lo mejor o una de las mejores skins para el final. Porque las skins de Dracomantes llegan el 6 de junio. Recuerden que aquí tenemos obviamente las skins para Karma. Tenemos skins para Zed. Tenemos skins de Bolly. Y también la skin legendaria de Lissim. Y bueno, para el 13 de junio llegaría Maokai. Que es el tercer y último campeón realmente de este parche. Junto también con la skin de gatitos. Y también ese mismo día por supuesto llegará el mini pase de batalla de Shen Infernal. Y ya estaríamos de ahí en adelante. Quedaría realmente un mes o un poquito más para lo que sería ya el siguiente parche. El 5.2. Y bueno, para el final realmente tendremos las skins de Hornite Mortal. Para lo que sería el 20 de junio. Que tenemos a Kayle, a Shyvana, a Talon, a Zed. Y también la versión Prestigio de Nami. Que por supuesto la veremos. Y la artesanía G-Stage como todas las versiones Prestigio que llegan al juego. Así que bueno chicos, esto realmente sería el cronograma de lo que va a ser Wild Rift en cuanto al lanzamiento de campeones. Viego, Maokai y todas las skins realmente que se vienen en las próximas semanas. En los próximos meses. Recuerden que todavía hay muchas más cosas por confirmar. Por supuesto hay muchas más lanzamientos que tendremos. Tendremos eventos, tendremos modo de juego. Tendremos por supuesto los rewards de los campeones. Cambios de balance, jugabilidad y más cositas realmente que van a llegar durante la versión. Esto solamente sería fechas de campeones y de skins. Pero bueno, realmente me gustaría saber en los comentarios chicos que opinan al respecto. Que tal les parecieron las skins de caligrafía. Y bueno, el resto del lanzamiento de contenido que es realmente lo que más esperan para esta versión. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video como siempre. Aquí les hablo, soy MiWaft. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.